Muy buenos días queridos amigos con ustedes el nuevo programa Comentarios Económicos el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos Camacol que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Hoy es domingo, es el día previo a que mañana como deciden la gente en la calle se rompe el coro o decir mañana comienza el evento más importante del sur de la Florida no solo para Camacol sino para toda nuestra región. El sur de la Florida es la esencia misma del estado de la Florida porque es el cruce de los caminos del este con el oeste, del norte con el sur es el lugar que durante apenas 30 años hemos desarrollado para convertirlo en la gran metrópoli que compite con Nueva York, que compite con Shanghái pero eso no es gratis, es debido al esfuerzo extraordinario de mucha gente de muchas organizaciones, de muchos hechos y de la propia naturaleza que nos ha bendecido con ser el punto cardinal ese del cruce de los caminos que nos ha bendecido con ser un lugar donde 180 razas, religiones, etc. se unen para hacer mejor la vida donde además el clima nos bendice, donde todo el mundo quiere venir como turista como comerciante y como sea. Y precisamente heredero de esa tradición en Camacol que es que hace 37 años comenzó ese proceso de desarrollo es nuestro actual presidente orgullosamente de nuestra queridísima Camacol nuestro queridísimo Nelson Tanqueyuna a quien le doy las más expresivas gracias Padrino, muchísimas gracias que es la persona que hoy tiene la bandera que durante muchos años otros les tocó vivir decía alguien que cada zona, región, etapa de la vida tiene protagonistas específicos y el protagonista de hoy es la gente que está alrededor de Nelson y él mismo ¿por qué? porque representan el futuro porque representan la nueva tecnología representan cosas que otros no podían representar porque otros representaron en su momento lo que hizo falta en otro momento que fue visión a lo mejor, relaciones otro tipo de conducta la conducta de hoy es la conducta de hacer cada vez más técnico el proceso de desarrollo cada vez más masivo el proceso de comercio cada vez más importante la relación humana y pues mañana empieza ese congreso y hoy vamos a conversar entonces con nuestro queridísimo presidente sobre qué espera él para este congreso no quiero aburrirles a ustedes con programas qué nosotros pensamos que es el congreso y qué tiene en su corazón el presidente para nosotros bueno padrino y para que no conocen le digo padrino porque ya son varios años que él lleva como un mentor mío aquí en la cámara este congreso va a ser un congreso uso la palabra masiva porque en sí lo es es la primera vez creo que en la historia de la cámara que se le hizo un sell out a la gala en tres semanas teníamos cupo para 25 mesas y hemos tenido de extenderlo a 38 mesas y mover la pista de baile hacia afuera porque tanta gente quiere venir y celebrar con nosotros en la gala tenemos en este momento básicamente fila de espera para los booths y todos los días están llamando más y más para hacerse parte del congreso entonces quiero darle las gracias a todos nuestros miembros a la comunidad a todo el mundo que se ha hecho parte del congreso para participar este año ayer estuve mirando clips de la famosa carrera el Indianapolis 500 y cuando acaban siempre el piloto dice no quiero darle las gracias a Pepsi Cola quiero darle las gracias a mi equipo y así es como me siento yo Fernando quiero coger y darle las gracias a Florida Blue que nos ha apoyado tan fuerte a Pepsi que nos apoya todos los años este año tenemos a compañías nuevas como Suarez Museum que quiere en la ciudad de Merle poner un museo nuevo para la comunidad y tenemos tanta oportunidad que se va a poder promover este año en el congreso como te digo en este momento llevamos 500 registraciones estábamos esperando 400 y al final del día cuando mire las registraciones de golf vamos a tener 700 registraciones entonces le doy gracias como te digo a la comunidad a todos nuestros miembros a todos los que nos están apoyando ya está llegando la hora junio 6 está al pestañazo y entonces a tomarse el café cubano a coger el estuche de golf y los encuentro ahí junio 6 es bien interesante presidente porque hay yo creo que estamos cosechando lo que durante tantos años hemos sembrado es decir el año más o menos ahorita hace un año que tú estás con nosotros pues hace un año de renovación un año de renovar los votos un poco de compromiso con la comunidad lo ha sido sí donde la comunidad más ha apreciado que se tiene un nuevo impulso que es la renovación del viejo que las generaciones que nos precedieron en el desarrollo del sur de la Florida pues también pueden estar tranquilas que las generaciones actuales como la tuya de especialidad por la tuya pues puede seguir ese impulso y ese impulso es precisamente lo que nos ha llevado a que todo el mundo esté en cola para ir mañana al congreso todo el mundo esté en cola para ir a todas las partes y nosotros queremos decirle a ustedes queridos amigos que están bienvenidos en el congreso no es solo los que se registran es abierto poder asistir es la oportunidad dorada de visitar 25 países en 3 días porque ahí están los principales líderes empresariales de todo el continente de Europa de Asia y están ahí para hacer negocio es decir usted tiene una pequeña empresa tiene la aspiración de tenerla si no la tiene todavía puede ir ahí a aprender cómo se hace negocio vamos a tener una extraordinaria concurrencia con un procedimiento nuevo tenemos un matchmaking electrónico bueno te iba a preguntar le has básicamente dado al público a ver el app el app nuevo de nosotros perfecto como pueden ver tenemos un app nuevo sabemos que una de las cosas que más uno valora en la vida es el tiempo entonces si tienes nada más que par de horas que pueden invertir en el congreso pueden ir a HS HS eventos sea en el Google Store o sea en el App Store y va a poder coger bajar el app y desde el app ver todo el mundo que va a estar participando en el evento y ya pedir un matchmaking y lo más interesante que tiene esto es que la tecnología se une al buen deseo de trabajar entonces tenemos esta tecnología que innovadoramente hemos introducido este año que no solo es para que ustedes sepan sino para que sepan de ustedes porque como su teléfono tiene un GPS la tecnología sabe donde usted está y cuando alguien quiera hablar con usted porque está dentro de la lista de los invitados de los que están asistiendo pues inmediatamente sabemos que te estamos a tomando un cafecito en tal lugar etcétera y te van a... bueno iba a decir y por si te pierdes en el curso de golf también te encontramos es decir estamos en un congreso hemisférico que es diferente aunque es el mismo que siempre hemos tenido en el sentido de que es el lugar donde venimos a concurrir para hacer negocio para desarrollar el sur de la Florida para desarrollar las relaciones esas económicas de comercio etcétera entre nuestro país y particularmente nuestro estado de nuestra región con el resto del continente pero ahora también horizontalmente con Europa con Asia recuerden que el puerto de Miami está convertido en el puerto más de mayor profundidad después de el canal de Panamá que se inaugura dentro de unas pocas semanas precisamente porque este es el lado estratégico del trabajo que hemos hecho junto con nuestros amigos del puerto de Miami para hacer que los barcos que pasen por el canal pues paren en el puerto de Miami 53 pies de profundidad y la visión de nuestro gobernador que nos dio el dinero para hacer esto cuando no había posibilidades y somos el primer puerto de la costa este que tiene esas condiciones debido no solo a la visión del gobernador sino también a la visión de los que le pidieron el dinero del gobernador verdad que sí buen dicho Puerto Miami a nuestros amigos del puerto de Miami actuales y anteriores porque nosotros hemos tenido esta generación la suerte de que ha sido de heredera de generaciones de gente con mucha visión y bueno se acabó el tiempo en la primera parte porque la conversación inteligente trae así que no toquen con todo remoto que regreso enseguidita con la segunda parte de comentarios económicos hoy con nuestro presidente Nelson Tach bien queridos amigos estamos en la segunda parte de comentarios económicos del programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos Camacol para los que sintonizaron tarde para los que ayer sábado estaban de paseo estaban con la familia fueron al cine fueron a comer y se acostaron tarde y hoy domingo se levantan tarde y se encuentran que estamos ahí le decimos que estamos en un programa interesantísimo el día previo a la inauguración de nuestro Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latina la edición número 37 que comienza mañana en el Hotel Billmore de la ciudad de Coral Gables en el precioso bellísimo y fantástico Hotel Billmore que el mundo entero le encanta y quiere ir a ver y que durante los últimos años hemos concentrado ahí que lamentablemente no es tan grande como quisiéramos porque tenemos más negocio que lo que podemos acomodar en el Billmore pero hay una relación ahí de amor y de años y de años y como dicen los americanos es cozy es muy agradable ese hotel es un lugar muy encantador una cancha de deportes increíble una piscina fabulosa una de las más grandes que conozco y un campo de golf encantador que lo vamos a usar este año y con esa precisamente con esa actividad comenzamos mañana el Congreso con el golf el golf es algo que este año estamos haciendo como renovación de algo que hicimos en una época pero que ahora es distinto porque todo en la vida cambia se desarrolla entonces ahora el golf tiene unas ciertas características nuevas que no quiero explicarles yo que se va a explicar nuestro presidente porque no le quiero quitar ese privilegio bueno padrino lo lindo del entrenamiento de golf este año de la cámara es que varios países consulados cámaras nos vinieron y nos dijeron queremos participar pero en si no necesitamos un booth durante el Congreso la gente sabe lo que hacemos ya pero queremos participar y queremos participar en una actividad en la cual todo el mundo conozca de nuestro país de nuestras raíces entonces muchos de estos consulados ser cámaras van a estar promoviendo un hoyo en el curso creo que el número uno es Costa Rica entonces que va a pasar vas a ir le vas a dar a tu pelotica y cuando llegue al hoyo te van a regalar una pura vida y vas y vas a ver la bandera de Costa Rica entonces te vas a montar en el carril y los ojos bellos de la presidenta como no si Rosy si me estás mirando te están esperando este y vas al segundo hoyo cuando llegues al segundo hoyo está ahí la república dominicana con su ron brugal le vas a dar ahora mientras sigan y sigan ya le le di instrucciones al equipo que vayan separando ok la participación en varios hoyos porque tenía miedo que cuando lleguemos a hoyo 9 ya no den más entonces las las diferentes ciudades es que ciudad de Miami quiere un hoyo y ellos van a estar dando agua Perú iba a dar pisco sour pero ahora va a dar inca cola entonces hay para todo el mundo el Gus Machado también ha sido siempre ha sido este extremadamente bueno con la cámara siempre nos ha apoyado y este año nos vas a dar dos carros dos carros para poner afuera en el hoyo número 2 y en el hoyo número 14 que los dos son part 3 fáciles que significa hole in one te ganaste el carro imagínate tú tú sabes lo que es ir a la cámara disfrutar del golf tomarte unos traguitos y ganarte un carro bueno no creo que pueden pedir más que tú crees Padrino y llevarte un Ford no un carro un Ford yo creo que este año entre las cosas que estamos diciendo que este año es distinto y diferente es esto es decir empezamos la actividad de los tres días que como vieron el mundo lo van a conmover con este evento del golf que es realmente algo fantástico ¿por qué? porque el mundo sabe que en el campo de golf se hace negocio en el campo de golf se hacen contactos en el campo de golf los hombres de negocio lo usan mejor que la oficina por lo tanto nosotros este año pues hemos querido volver a refortalecer ese papel y al terminar el evento del golf pues que hay su premiación etcétera etcétera pues después tenemos el evento digamos más interesante que es la inauguración oficial de nuestro congreso ¿y qué hay ahí? pues pues padrino yo te iba a decir se nos olvidó mencionar que cuando salgan esa mañana a jugar golf ya empieza el silent auction el silent auction va a ocurrir todos los días hasta la gala pero ya puede empezar a decir me gusta esto me gusta lo otro voy a coger y voy a poner contra bill sobre este artefacto y vamos a tener de todo tú viste la lista padrino ¿qué fue lo que más te gustó? bueno es que hay cosas ahí para todos los gustos porque cuando él dice un silent auction quiere decir que uno no sabe a ciegas es una uno participa a ciegas haciendo digamos una apuesta en el sentido mejor del término en el sentido de que uno decide cuánto quiere pagar por algo y es silente porque no hay una puja pública sino que eso queda ahí después se abren las opciones y usted se lleva el artefacto el producto lo que está ahí que son cosas muy especiales desde embates de nuestros guantes y cosas de los Marlins con nuestros amigos los Marlins cosas de de todo tipo de arte está el artista Brito el artista Brito que nos ha hecho el inmenso trabajo de hacer 200 impresiones numeradas de un trabajo personal de Brito que valen una fortuna porque sencillamente las únicas que hay son 200 200 a 1 no hay por lo tanto esa impresión numerada adquiere un valor extraordinario con el tiempo y por lo tanto ustedes van a poder optar por llevarse una y así yo no quiero aburrirlo porque es algo que por la mañana va a ser un poco de intensidad averiguar que es lo que está de hoy en el Oxxo y con eso arrancamos el lunes pero seguimos el martes seguimos el miércoles seguimos el jueves que lamentablemente el jueves por la noche se acaba y gracias a Dios para nosotros descansar si me lo dice un weekend largo pero si va a haber para todo el mundo al mismo tiempo también me dieron la buena noticia hoy que Carlos López Cantera va a estar también en el evento iba a estar en Tampa la semana entera pero cuando oyó del turnamento de golf y del silent auction y de todo lo que estaba pasando dijo yo no dejo a mi gente ahí y coge y me dijo que va a estar aquí el jueves por lo menos una horita y el miércoles el día entero pues no solo él que es una gran personalidad que todos conocemos nuestro teniente gobernador que además es una persona de esta comunidad que todo el mundo conoce y que ha sido desde legislador hasta de todo hasta llegar a esa posición que tiene hoy sino que además muchísimos otros líderes electos funcionarios etcétera como es usual porque el gobierno de los Estados Unidos a todos los niveles del nivel municipal hasta el estado hasta el gobierno federal sabe que en este tipo de eventos se juega la economía de los Estados Unidos la economía de los Estados Unidos consiste en hacer negocios fomentar que la gente haga negocios y eso es precisamente lo que hemos hecho nosotros por 37 años y eso es lo que ha hecho que tengamos el puerto que tengamos que tengamos el agropuerto que tenemos que tengamos la cantidad de empresas importadoras y exportadoras etcétera es decir ese papel de impulso al desarrollo del comercio del turismo de todo lo que da negocio de lo que da prosperidad es precisamente lo que hacen los gobiernos y el gobierno de Estados Unidos es el gobierno más activo en hacer eso así que ese lunes que termina con esa exposición final donde vamos a cortar la cinta donde las autoridades lo van a hacer tú seguramente vas a decir algunas palabras muchas otras personas pues dicen palabras no largos discursos sino palabras de bienvenida y de saludar a las personas que están allí sobre todo de solidarizarse con su presencia con lo que está pasando y ahí vamos a visitar la exposición que vamos a abrir oficialmente y a degustar algunos traguitos y alguna comodita que siempre viene bien no y padrino quería también darle gracias a Enterprise Florida que ha hecho un trabajo espectacular mani mencia y Bill Johnson en dejarle al mundo saber el buen trabajo diariamente que hace la cámara Camacol para ayudar a todos sus miembros no solo domésticos pero internacionalmente así que bueno se nos volvió a acabar el tiempo como siempre nos pasa ya conversamos cosas tan interesantes que el tiempo se va volando así que nos toquen en cuanto a remoto que regreso enseguida con la tercera y última parte de comentario muy buenos días por tercera y última vez queridos amigos estamos en la tercera parte de comentario económico el programa oficial de la cámara de comercio latina de los Estados Unidos Camacol hoy con la presencia del mejor invitado que podemos tener nunca que es nuestro presidente que le ha impartido ese nuevo hálito de vida a la relación de Camacol con la comunidad a la relación de Camacol con el resto del mundo y que se va a manifestar mañana a partir de mañana lunes en el congreso hemisférico hemos hablado en las partes anteriores de lo que va a pasar el lunes y vamos a empezar a hablar ahora un poquito de lo que va a pasar el martes y el miércoles el martes y el miércoles además de la acción de por la mañana silenciosa de esa cosa que ustedes van a ver ahí después empiezan las actividades de discusión de temas de interesantes que internacionalmente le interesan a todos los participantes y que va a ocurrir eso el martes y el miércoles temas que son de debate público y que son de libre asistencia por parte de ustedes que pueden escucharlo y que ahí están las mejores personas del mundo por la hora de temas de ahí va a ser este año tenemos un tema tan importante como es el turismo tenemos un tema tan importante como es los problemas de las relaciones comerciales en el mundo tenemos un montón de cosas como siempre muy interesantes por personas muy calificadas que han sido seleccionadas por las cámaras y por el mundo entero para hablar ahí en las tardes y a media mañana empezamos el proceso ese con lo que nos enseñó nuestro presidente en el teléfono es decir todo el mundo va a tener las reuniones lo que llamamos en inglés matchmaking que es las relaciones de negocio las ruedas de negocio se dice en español o sea ustedes van a tener los que quieren comprarle las cosas que ustedes venden o los que venden las cosas que ustedes pueden comprar y ahí va a haber reuniones el día entero paralelamente con esto tenemos andando una cosa muy importante que es el festival de media el Miami media bien complicado pero muy interesante el MMFM que es el el mercado de arte cinematográfico visual y de media y no estamos haciendo una competencia de películas se trata sencillamente de una competencia de ayudarnos de que todos los participantes estén haciendo producciones conjuntas de que los países participen es decir es algo que llevamos haciendo 5 años con un gran éxito por parte de nuestra querida amiga Patricia Arias que ha sido digamos el alma de ese lugar y con un montón de ayuda de un montón de amigos de Hollywood del condado bueno padrino te iba a decir de verdad que la diferencia de MMFM comparada con todos estos otros Miami Film Market y todos los otros festivales es que el MMFM en sí se enfoca en producciones globales y es un movimiento de educación y buscarle apoyo a todas estas diferentes formas de arte sea cine sea ahora hoy día lo que conocemos como multimedia blogging diferentes streams como le dicen pero eso es lo bello de MMFM no es una cajita cuadrada donde todo tiene de entrar se hizo nació como una creación global y sigue siendo global donde los expertos en el tema vienen a discutir a conversar en grandes discusiones que tenemos todos los días para discutir aspectos de cómo se hace una película de cómo se de la manera mejor de compartir entre varios países etcétera es algo bien interesante y además de eso pues tenemos en la tarde siempre la apertura el funcionamiento de la exhibición para que las personas puedan ver todo lo que los países nos ofrecen lo que las empresas nuestras le ofrecen al mundo y lo que el mundo nos ofrece a nosotros eso se va a repetir el martes y el miércoles en un programa similar y finalmente pues llegamos al último día que es el día donde se acuerdan las cosas que la directiva de la actividad que se llama la Secretaría Permanente del Congreso Humeférico elige la próxima sede se estudia y se recogen los acuerdos que se tomaron en estos tres días de sesiones y finalmente por la noche viene lo que llamamos la gala es decir la cena de gala donde se premia a los mejores empresarios de cada uno de los países de todo el continente se premia la mejor figura de gobierno la mejor figura periodística etcétera hay un montón de actividades donde no nosotros el mundo entero del comercial pues distingue a las personalidades y ahí va a estar presente pues también ciertas personas que le dejo el privilegio a la presión para que lo den bueno antes de llegar a ese punto Fernando quería tocar que tenemos una charla este jueves bien especial o decir ese jueves bien especial que va a ser de la mujer independiente otra primera para el congreso la señora Ewa Politansky está viniendo desde Polonia ella la presidente de el movimiento de mujer independiente global está viniendo para darle un premio a nuestra Marta de la pena roja como mujer fuerte independiente de la comunidad una liderazga que va a ser un momento bello no solo para la cámara pero para las mujeres yo como presidente es algo que apoyo y como padre más que nada apoyo tengo tres bellas princesas que tú conoces que hay que empezar a prepararle el camino y que mejor ejemplo que darle que ese Marta es una persona que ha sido un pilar de esta cámara durante muchos años particularmente siempre le ayuda muchísimo en la cosa de la atención que hace la cámara a fin de año para las personas con pocos recursos los alimentos que le brindamos y Marta es una apasionada defensora de eso así como de un mejor servicio en la empresa que Marta dirige que es Gloria Blue y otras más que hay ahí de verdad que sí pero como primera para la cámara para el congreso va a ser algo bello otro cambio que vamos a tener le expliqué que mudamos la pista de baile hacia afuera pero este año vamos a tener no solo una banda tocando cuando tú entras al salón pero no han no han prestado el DJ por la noche del Night Club Radio que es el DJ de Live Night Club el club más popular de lo que entiendo porque ya aunque todavía soy joven ya no salgo a los club toda la semana y te han salido carna de que eres presidente me lo dice pero sí de lo que tengo entendido Live Night Club es donde están la elite la elite la elite pues sí Fernando vamos a tener el DJ del Live Night Club por eso te digo después de cenar después de tomarnos nuestro cóctel se va a bailar y de homenajear a nuestros distinguidos personajes siempre eso es algo bien interesante que hace Camacol y que no podemos dejar de de reconocer las personas que no son reconocidas pues uno lo que hace es estimular a los que se lo merecen y por eso Camacol siempre está reconociendo a las personas que se lo merecen y bueno lamentablemente llegamos al final de esa entrevista que podía durar semanas pero el presidente tiene mucho trabajo y yo tengo que dejarlo así que muchísimas gracias Padrino muchísimas gracias gracias a todos que están afuera un cafecito cubano y nos vemos en la próxima bueno queridos amigos nos vemos el próximo domingo en otro comentario gracias y muy bueno que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video